Hoy les voy a hablar de un tema muy bonito y es el tema de la gestación de el aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino, órganos internos y externos. Pero lo voy a hacer a través de una técnica muy bonita que es la técnica del apno. Ustedes pueden hacerlo para explicar a sus alumnos como para dejarlo de tarea también a ellos. A continuación, les detallo en qué consiste esta técnica. Vamos a hablar del sistema reproductor femenino. Para eso iniciaremos hablando de los órganos internos del sistema reproductor femenino. Como pueden ver, esta técnica es muy bonita ya que anima al que lo está viendo a que lea, a que descubra lo que hay dentro. Entonces, cuando hablamos del sistema reproductor de los órganos internos femeninos, estamos hablando de las trompas de falopio, del útero, de la vagina, de los ovarios. Y en la parte de adentro está la información de qué es, qué son las trompas de falopio, qué es el útero, qué es la vagina y qué son los ovarios. Y ya está el dibujito. Vamos ahora a ver los órganos externos. Y tenemos a el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y el himen. Aquí, como una imagen representando a la mujer. Luego nos pasamos al aparato reproductor masculino. Y aquí tenemos los órganos internos del aparato reproductor masculino. Dibujo, las vesículas seminales, la uretra, el epididimo, el conducto espermatozoide. Continuamos. En esta parte de aquí está la definición de cada uno de los órganos internos masculinos. Los que vimos en la parte anterior, aquí, en la ilustración, aquí ya está la definición de cada uno de ellos. Luego, están los órganos externos del aparato masculino, una imagen que representa a el hombre y luego en esta parte de aquí encontramos las partes externas del sistema reproductor masculino, los testículos, su definición, luego también continuamos siempre con la definición de los testículos. El escroto y el pene. Reproducción. Vamos a hablar de la fecundación. ¿En qué momento inicia la fecundación? Pues se inicia precisamente desde el momento de la concepción, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide. Inicia ya el proceso de fecundación. Vamos a ver que este proceso de embarazo, de gestación, lleva un tiempo. Aquí podemos ver. Vamos a ver el tiempo. Cuatro semanas. ¿Cómo va el bebé a las cuatro semanas? A las ocho semanas. A las dieciséis semanas. A las veinte. A las veinticuatro. A las veinticuatro. A las veintiocho. A las treinta y dos semanas. A las treinta y seis. Y a las cuarenta semanas. Es importante explicarles a los niños que el periodo de gestación no es como normalmente nos han enseñado nueve meses. Son más de nueve meses. Son cuarenta semanas. Hay mujeres que tienen a las treinta y siete semanas. Estamos hablando de nueve meses y medio. Y no nueve meses. Nueve meses es prematuro. El periodo ideal de gestación son cuarenta semanas. Para que luego ya entremos a lo que es parto. El parto en sí que ya es cuando el bebé nace. Ya sea de forma natural o por cesárea. Depende de si hay o no hay complicaciones. Luego podemos enseñarles a nuestros alumnos que es importante cuando se decide tener ya un bebé, ser padre, es la responsabilidad que conlleva el ser padre. Y vamos a hablar, es necesario enseñarles las desventajas de tener un embarazo en la adolescencia. Pues dentro de las desventajas está que hay que trabajar porque un bebé implica responsabilidades. Que hay que cuidar al bebé. No se lo va a dejar a la mamá. Tiene que cuidarlo. Todo lo que conlleva el cuido de un bebé. Que es posible que tengan que abandonar el estudio. Y entonces ya no van a tener tiempo de diversión. Se acabó la diversión porque ser papá implica muchas responsabilidades. De esta manera se les puede enseñar este tema que es muy bonito. Inclusive se les puede dejar de tareas que lo hagan de esta manera. Se van a divertir haciéndolo y lo van a entender mejor. Gracias por ver el video.